Entre ellas es estrella, estrella que solo te quiere mirar Porque eres la cura que te haces sin nada Porque eres la guía que te va a tocar Sin ti yo diría un padre de historia Historias que nunca se me va a acabar Cuando la quería Y que por ella moriría Eso bien lo sabe Dios Que eres la herida, la herida De mi inspiración Por la que Dios usó La brucia de mi amor Esa farda Que eres la herida, la herida Y guarda el mundo en tu pasado Y descontar así las campanas que habíamos escuchado Y sabes bien que la única frontera no hubiera llegado A ver si Lloro y lloro y lloro Pensando que pudo y no voy a llorar Ver a la luna y tratar de se extrañar Entre ellas que solo te quieren mirar Porque eres la cura que te haces sin nada Porque eres la lluvia que va a provocar Sin ti yo diría un padre de historia Victorias que nunca quise ver en el caballo Ha llegado la hora de presentar A la famosa banda musical que nos acompaña Y cuando diga el nombre de cada músico Que lo escuchan Bien A la guitarra española, a la guitarra lústica ¡Carlos Orgán! Arrajo Pero la buena, eh Y va a ser muy grande Para ser la primera vez que viene para nosotros No tiene ni con partidura Un fuerte aplauso para él Para acá, que nos fuertes el aplauso, eh Pero la buena de Dios Pero la buena A la batería tenemos el doctor Pedro Quiero escuchar bien fuerte, bien, eh Dirección musical de grado CRG Y la caléptica del doctor José Moritores Jesús Técnico de McLean César Técnico de PEA Sergio Que me da fuerte, bien, eh Técnico de Luces Mario Hoy quiero que le deis un fuerte aplauso Tanto a la gente del ayuntamiento Como a todos nuestros equipos De ahí que llevan trabajando aquí todos los días Son muchos, así que no lo espero en plan Un fuerte aplauso para todos nuestros equipos Toda la gente que sabe quiénes son A mí un campeón de Cari Y a las voces A ti Y nunca Técnico de lo que nos sintió en el mundial Y que solo nos dimine que no lo riegas Y a las voces Y a las voces Y a las voces Ahora quiero escuchar un ole bien fuerte Que viva Monárez Que viva la provincia de Huelva Que viva Antalucía Que se entere Que viva España Que viva España Que viva España Y de viva la madre con por Dios